Muchachos, mientras Claudio X. González habla con Loret de Mola en Latino, mientras Lorenzo Córdoba va a un foro a Indiana, Estados Unidos, para quejarse del hostigamiento desde el gobierno, mientras Ciro Murayama se presenta con Carlos Marín en el asalto a la razón en Milenio. Oye, por cierto, ¿Carlos Marín no es el que hace un segmento con López Dóriga? De Tim Marín o algo así se llama, o no sé qué, de López, no sé. Alguna pendejada se les ocurrió, ¿no? De Lodo a Caca se llama. Ah, bueno, pues hay que destapar este audio de López Dóriga para que vean los espacios y lo que promueven. López Dóriga, el gran López Dóriga, el teacher que publica, por cierto, su columna o su calumnia en Milenio, dice que de Estados Unidos nadie regresa victorioso para, pues, ser como el Grinch, el que le echa a perder la fiesta a Andrés Manuel López Obrador, aunque el presidente ya ni lo vea, ¿cómo dicen? Ni lo oiga, ni lo vea, ni lo tope. Así se expresa Joaquín López Dóriga luego de la gran victoria, del triunfo, de la gran cumbre que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca, con Joe Biden y con Justin Trudeau. De allí, de allí nadie regresa con gloria. Esto es lo que escribí para este martes 23 de noviembre. Yo no recuerdo, la verdad no recuerdo ninguna visita espectacular de un presidente de México a Estados Unidos y eso que he cubierto todo así desde que Gustavo Díaz Ordaz se reunió con Richard Nixon en Coronado el 3 de septiembre de 1970. La primera entrevista entre presidentes de Estados Unidos y México la cubre entre estos mismos dos presidentes, Gustavo Díaz Ordaz y Richard Nixon, unas semanas antes, en agosto de aquel mismo mes de 1900, de aquel mismo año de 1970. A lo largo de medio siglo, de más de medio siglo, he informado de los encuentros en Washington desde Luis Echeverría con el mismo Nixon en junio del 72 con la crisis de Cuba y las aguas del río Colorado, de José López Portillo y Jimmy Carter en septiembre de 1979, al que siempre desdeñó López Portillo y volvería en junio de 1981 con Ronald Reagan, presidente. La de Miguel de la Madrid al mismo Reagan en 1986, tocada por la crisis de contadora. En las de Carlos Salinas en 1989 con George Bush, papá, arrastrando la ejecución de la gente de la DEA, Kiki Camarena. La de Ernesto Zedillo a Bill Clinton en octubre de 1995, en medio de la peor crisis económica. La de Vicente Fox a George Bush hijo en septiembre de 2001 con la frustrada enchilada migratoria completa. La de Felipe Calderón a Barack Obama en mayo de 2010 y la crisis de las armas. Y la de Enrique Peña Nieto al mismo Obama en enero de 2015 con el caso migratorio. Y a distancia cubierta las de López Obrador, la desastrosa Donald Trump en julio de 2020 y ahora la de Joe Biden. Todas estas entrevistas, desde la de Díaz Ordaz-Nixon en 1970, se han dado en un marco de conflicto, conflicto que ha permanecido después de los encuentros y ninguno de estos nueve presidentes que ha recorrido Díaz con López Obrador ha traído jamás un resultado espectacular. Por eso cuando las críticas a la visita de López Obrador a la Casa Blanca se reducen en análisis corporales, que si se sentaba, que si la corbata, que si las manos, puedo decir, sobre todo si lo comparamos con las expectativas y la anterior a Trump, que a López Obrador le fue más que bien, le fue muy bien. Aunque claro, ya luego regresó a México en la ofensiva cotidiana con los mexicanos. Pero de la visita le fue muy bien. Bueno, pues, ¿cómo ves, Toño? Dice Joaquín, el gran Joaquín, que no le contemos a él, que él es el maestro de maestros, que él ha estado desde Díaz Ordaz hasta la fecha cubriendo todas pinches locuras que escribe este güey. Y que también están criticando ahí a Claudia Sheinbaum por lo de Vietnam, que no fue el otro de estos periodistas que supuestamente cubrió Vietnam. Lo pregunto porque no habla inglés, ¿no? Yo quiero insistir con eso. No sé si a lo mejor fue del lado del Vietcong, ahora que se menciona todo esto de Vietnam, hablando vietnamita. Pero a ver, aquí es sí o no. Bueno, fíjate, todas las vueltas que le da, ya casi casi te presenta todo su currículum, viste Joaquín López Dóriga para asegurar que a todo le ha sido bien o le ha sido mal y que al final nadie regresa victorioso de ese tipo de encuentros entre presidentes que siempre se dan en un momento de tensión. Yo aquí, como lo veo, este encuentro no se dio de ninguna forma con tensiones, más que un poquitito con Canadá, que hasta cierto sentido no es la prioridad, no era, no era la prioridad internacional para México. Pero no había, al referirse como lo hace Joaquín López Dóriga, no había una situación difícil de enfrentamiento claro entre México y los Estados Unidos. En los medios de comunicación así lo quisieron plantear. Quisieron decir que iba a ir el presidente López Obrador a que lo regañara a Joseph Biden, que iba a tener muchos problemas. Una y otra vez en los medios de comunicación, en la mañanera, los medios de comunicación tradicionales, una de las reporteras de López Dóriga ahí en Grupo Fórmula, Sara Pablo, le hacía la pregunta una y otra vez, oiga, presidente, ¿y qué pasa si le preguntan sobre la reforma eléctrica? ¿Qué pasa si lo regañan sobre la, casi casi, no? Si lo regañan por la reforma eléctrica. Y el presidente dice, bueno, pues les explico, tanto a Trudeau como a Biden, que hay muchos problemas en México por cómo se han estado apropiando de nuestros recursos por cacahuates. Aquí esa es la realidad. No se dio ni siquiera entre tensiones. Se dio en un ánimo verdaderamente cordial entre los tres países. Creo que aquí se le cae una vez más el comentario a Joaquín López Dóriga. Pues un día antes de esa cumbre de líderes de Norteamérica, el presidente Joe Biden se reunió virtualmente, porque no pudo ser de otra forma, con el presidente de China, Xi Jinping. Y ahí sí que hubo mucha tensión. Intentó suavizar las cosas, pero Estados Unidos fue muy, muy claro en sus políticas económicas y China también. Dijeron, a ver, a ver, no esto ni esto ni otro. Y la tensión continúa, continúa en ese momento y continúa entre China y los Estados Unidos. Aquí, pues yo creo que no tendríamos que dar ni siquiera un panorama X para decir que fue 100% una cumbre exitosa. Así es, mi querido Toño. Y en más información, en más noticias.